Al mediodía de este 15 de marzo, cuarto domingo de cuaresma, el Papa Francisco compartió su reflexión sobre el Evangelio de la Liturgia Dominical, previamente al rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro, que como cada semana y a pesar de la lluvia intermitente, recibió a miles de peregrinos que esperaban al Santo Padre para saludarlo y escuchar su breve catequesis. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy nos vuelve a proponer las palabras dirigidas por Jesús a Nicodemo. Dios de hecho ha amado tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Escuchando esta palabra, dirigimos la mirada de nuestro corazón a Jesús crucificado. Y sentimos dentro de nosotros que Dios nos ama, nos ama de verdad y nos ama tanto. He aquí la expresión más simple, que resume todo el Evangelio, toda la fe, toda la teología. Dios nos ama con amor gratuito y sin límites. Así nos ama Dios. Y este amor, Dios lo demuestra ante todo en la creación, como proclama la liturgia en la plegaria eucarística 4. Has dado origen al universo para difundir tu amor sobre todas tus criaturas y alegrarlas con los esplendores de tu luz. En el origen del mundo está solo el amor libre y gratuito del Padre. San Ireneo, un santo de los primeros siglos, escribe Dios no creó a Adán porque tuviera necesidad del hombre, sino lo creó para tener a alguien a quien donar sus beneficios. Dios, es así, el amor de Dios es así. Así prosigue la plegaria eucarística 4. Y cuando por su desobediencia el hombre perdió tu amistad, tú no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que en tu misericordia tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busco. Y ha venido con su misericordia. Como en la creación, también en las etapas sucesivas de la historia de la salvación, resalta la gratuidad del amor de Dios. El Señor elige a su pueblo, no porque se lo merezca. Y le dice así, yo te he elegido precisamente porque eres el más pequeño entre todos los pueblos. Y cuando viene la plenitud del tiempo, a pesar de que los hombres hubieran quebrantado tantas veces la alianza, Dios en lugar de abandonarlos, ha estrechado con ellos un vínculo nuevo en la sangre de Jesús. El vínculo de la nueva y eterna alianza, un vínculo que nada podrá nunca romper. San Pablo nos recuerda, Dios rico en misericordia, no lo olviden nunca, es rico en misericordia. Por el gran amor con que nos ha amado, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. La cruz de Cristo, es la prueba suprema de la misericordia y del amor de Dios por nosotros. Jesús nos ha amado hasta el fin, esto es, no solo hasta el último instante de su vida terrenal, sino hasta el extremo límite del amor. Si en la creación, el Padre nos ha dado la prueba de su inmenso amor, donándonos la vida, en la pasión y la muerte de su Hijo, nos ha dado la prueba de las pruebas, ha venido a sufrir y a morir por nosotros, y esto, por amor, así de grande, es la misericordia de Dios, porque nos ama, nos perdona. Con su misericordia, Dios perdona todo, y Dios perdona siempre. Que María, que es Madre de Misericordia, nos ponga en el corazón la certeza de que somos amados por Dios, esté cerca de nosotros en los momentos de dificultad, y nos done los sentimientos de su Hijo, para que nuestro itinerario cuaresmal sea experiencia de perdón, de acogida, y de caridad. Después del rezo a la Madre de Dios, el Obispo de Roma hizo un nuevo llamado por la paz en Pakistán, a raíz de los ataques con bomba de este domingo a dos iglesias cristianas al este de dicho país. Queridos hermanos y hermanas, con dolor, con mucho dolor, he conocido los atentados terroristas de hoy, contra dos iglesias en la ciudad de Lahore, en Pakistán, que han provocado numerosos muertos y heridos. Son iglesias cristianas, son iglesias cristianas, los cristianos son perseguidos, nuestros hermanos derraman la sangre solamente porque son cristianos. Mientras aseguro mi oración por las víctimas y por sus familias, pido al Señor, imploro al Señor, fuente de todo bien, el don de la paz y la concordia para aquel país, y que esta persecución contra los cristianos, que el mundo busca esconder, termine y tengamos la paz. Gracias. 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 Gracias.